Música Hola muy bien que tal chavales, que tal como estamos, estamos de vuelta con un videito de Assassin's Creed Mirage Hoy traigo una nueva build, la build es el atuendo de oculto, completa, espada, daga y atuendo Y como podéis ver, es una mezcla entre, para así decirlo, sigilo y después al combate con tema de veneno Bueno vamos a ver que tiene la build Atuendo oculto, momento letal hasta un 15% más, adicional, al ejecutar asesinatos sigilosos de ese medidor de concentración Que para el que no lo sepa es el R pulsado, elegimos a los enemigos que queremos matar y los teletransportamos y los matamos de tiro Eso me recuerda mucho a una habilidad que había en el Shadow of War No, el Shadow of War no Bueno, el Shadow of War no, como se llame, ese juego Es muy parecido, hay una habilidad que era muy parecida Y aparte pues tenemos que cada quinto golpe, la habilidad venenosa, cada quinto golpe venenamos a un enemigo Y con la daga, al matar a un enemigo cuerpo a cuerpo, hacemos una nube tóxica que daña a los enemigos cercanos Entonces combinamos veneno más nube de veneno Y después tenemos con las herramientas el cuchillo arrojadizo con punta ponzoñosa que también envenena Dardo de cebatana con dosis letal que también envenena Y la bomba de humo que también nos podría ayudar al tema de en área, envenenar y hacer daño al enemigo en área Aunque yo prefiero, yo la verdad que prefiero tanto el dardo de cebatana como el cuchillo arrojadizo Porque son más de lanzar directos, no tienes que predecir dónde va el enemigo o que estén en área y demás El caso, es una build bastante basada en el veneno, en combate y en sigilo Pues nos ayuda rellenando esa barrita para poder hacer los asesinatos automáticos con el R Nada, esto es la build Deciros que si combináis la habilidad de momento letal con la habilidad de potencial de concentración Que yo no la tengo en este caso, pero entiendo de que con las dos, con el combo de las dos Pues rellenaréis la barra de concentración hiper rápido Y después os haréis los teleport con el R hacia los enemigos Matando a todos y tenéis todas las barritas de concentración como tengo yo Que son cinco así, no sé si hay más la verdad Pero yo por ejemplo tengo ahora mismo cinco Matáis a cinco soldados a la vez, es un poco chetada Y después para terminar de matar a los enemigos pues tenéis el veneno y tal Cositas de esta build Esta build, como veis el daño de por sí, el base, es bastante flojo Tiene 46, si miramos la primera que subís, la de los Zan tiene 78, esta es al revés Esta daña a la defensa, porque esto lo que hace es, tienes que pegar al enemigo para envenenarlo Y con el veneno lo matas, ok? Y fijáis la daga lo mismo, tiene 27 y 47 Hay que pegarle al enemigo cuando se está defendiendo, vale? Y demás, y envenenarlo con eso Pues nada, eso ha sido la explicación de la build Y vamos a matar a unos guardias para que veáis como funciona Vale, vamos a poner en prueba la build Quiero comentaros dos cosillas Los dardos Y los cuchillos O sea, los dardos de cerbatana Y los cuchillos están chetados, eh? Mirad esto Cerbatana Duerme, le mete el veneno Pasan unos segundos en el suelo del enemigo Y se muere O sea, lo duerme Y se muere a la vez Cuchillo arrojadizo Veneno Y se muere instant de un golpe Si os queréis pasar el juego fácil Usad esas dos cosas de tirón Vale, ahora vamos a probar el resto de cosas Vale No vamos a pegarle porque queremos hacer lo del quinto golpe, no? Vale Vamos para adelante A ver si os ponemos a hacer el quinto golpe este Para meterle el veneno Vamos al lío Quinto golpe Pum, veneno Ahí se va A ver como me le baja con el veneno Vale, no está tampoco muy chetado, no? Le baja pero no mucho Bueno, no tan chetado Ahí está la fusión de veneno En área Uy, ha venido un soldado de estos chetados Vamos a darle caña Ahí está el veneno también Esto es lo que es la vida a los enemigos Pero bueno Está bien Le va haciendo daño un poquito a poco Para quinto golpe envenenar Y la verdad que lo del daño a la defensa no se nota mucho Que al final está el veneno a la defensa no se nota No se nota el veneno a la defensa no se nota Y nada pues el resto ya sabéis El tema de usar la concentración y de rellenar la concentración pues más rápido en sigilo Yo casi siempre os enseño lo que hace la build en combate porque bueno en sigilo cada uno que juega a su manera no? Es que aparte de esta build por ahí hay muchas que mejoran el sigilo Nada, esto ha sido la build de veneno Para que veáis que también hay una vertiente dentro de este juego donde se puede usar el veneno Y como habéis visto está bastante bien O sea envenenáis a todo el mundo en área Y si queréis mezclarlo con los da dulce batana y los cuchillos rojadizos que como veis están rotísimos Porque uno duerme y lo matáis del tirón y el otro casi one shotea Y a los soldados grandes no lo one shotea pero lo deja a media vida Tenéis una build que combina veneno con daño masivo Muy muy buena Acordaos atuendo lo oculto Por mi ya estaría Ahora os voy a dejar con Con los clips donde encuentro todas las piezas de la armadura Para que os la consiga en vuestra partida Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!